Encapuchado, robó a mano armada en un almacén ubicado en calle San Martín al 40. Ocurrió ayer en horas del mediodía cuando el comercio estaba por cerrar. Punto de noticias, dialogó con Fernando Mauroni, titular del comercio. Lo escuchamos. Bueno, el día ayer, más o menos, estábamos a punto de cerrar porque era una menos diez, estaba mi sobrina trabajando, y pasaban chicos de la escuela, porque eran los chicos de la escuela, y había una comerciante vecina sentada en un banco que tenemos en la vereda, pero estaba mirando para el lado de la calle, no para el lado de la puerta de entrada. Y entró una persona encapuchada con una cuellera, tapándose que se le veían los ojos nomás, entró y le dijo que se quede quieta a mi sobrina, le levantó una campera que tenía, le mostró un arma, le dijo que se quede quieta y que le dé toda la plata. Bueno, mi sobrina le dio toda la plata, y la que había en la recaudación del día, y ganó la plata y se fue. Me parece importante detenerme... Lo bueno es que no le haya pasado nada a mi sobrina. Me parece interesante detenerme en esto, porque nos llegó el parte policial de este hecho, pero lo que informan es que en la denuncia no hablan de haber visto un arma. Vos me comentás que tu sobrina que estaba atendiendo el comercio, ¿sí vio el arma o fue una amenaza? ¿Cómo fue ese momento? Mi sobrina me dice que se levanta la campera, y que el susto, si era un cuchillo, era un revólver, no lo pudo ni distinguir, porque en esos momentos son muy bravos, son muy terribles, que te entren a saltar. Pero algo le mostró, que levantó la campera diciéndole, mirá, quédate quieta. Claro, que algo había entonces. Claro. Y contanos, Fernando, ¿es la primera vez que te toca pasar por un hecho así? En ese negocio, sí. En ese negocio, sí. Es la primera vez que nos roban. Va, que nos roban de esta manera, porque de otras ya también nos habían robado, en la alcadería, pero así robando plata y esas cosas, sí, la primera vez. Pero bueno, yo ya el año pasado tuve que ir al cable porque me entraron a mi casa. O sea, el anterior, o los anteriores, porque me había entrado dos veces cuando era conserje de Gadeo. Y bueno, esa es una serie de hechos que se vienen repitiendo y que uno se va cansando, porque trabaja, trabaja para que venga una persona en un 10 segundos y se arruine todo, la burla, todo, porque ahora tenemos que estar de a dos a tres. Es decir que por lo menos hay cámaras en los comercios vecinos, afuera de los comercios, que los tomaron, porque había otra persona esperando afuera en una moto roja. Entonces, tal vez la policía tenga elementos para investigar y para, por lo menos para atraparlos y, no sé, sumarlas a otras causas que me imagino que deben tener. Pero te perturba, te perturba tu trabajo, te perturba tu asistencia. ¿Quién está tranquilo después? Hoy estábamos a dos, a tres en el negocio porque nadie está tranquilo. Yo no estaba internada por cualquier salud personal. Y por el relato de tu sobrina, que estaba en ese momento, ¿pudo describir si parecían personas mayores de edad? No los vio bien, porque al estar todo tapado, solamente al darse los ojos, aparentemente sí, mayores de edad, pero no pudo distinguir nada. Claro, ¿la persona que estaba afuera esperando en la moto, ¿ella lo vio o eso se vio después en cámaras? Eso se vio después. Eso se vio después. Pero, o sea, ya es un material de la policía, ¿viste? Y, bueno, ¿cómo está ella hoy? Bueno, después de este hecho. La policía tuvo que llamarle al servicio de emergencia porque estaba en una crisis de medio terrible. Bueno, no hubo que medicarla. Y, bueno, hay que seguir porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que tomar mayores medidas de seguridad, ahora voy a poner cámaras adentro y afuera. Y no queda otra que, bueno, cuando pasan este tipo de hechos hay que sacudirse un poco y seguir trabajando porque no queda otra alternativa, no hay que darle el brazo a torcer. La persona que ingresó fue directamente por el dinero, ¿no agarró algún otro elemento? No, 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 dinero, dinero, sí, dinero. ¿Y estuvieron mucho tiempo adentro? No, no entró ni a la ida ni a la vuelta, tocó nada de mercadería. Claro. ¿Sabés si estuvieron mucho tiempo ahí adentro o fueron segundos? No, no, segundos. Entró, le dijo que se quedó aquí, le mostró el alma, le pidió la plata, se la dio, agarró la plata y se fue. Diez segundos.